Muy buenas a todos. Hoy vamos a ver qué pasa si Leon o Claire usan el ascensor que conecta la comisaría y las alcantarillas al principio del juego. Más específicamente, antes de la batalla contra Birkin. Al lado de donde encontramos las piezas de la Magnum, hay una puerta que está trancada desde el otro lado. Pero si usamos hacks para atravesarla, podemos desbloquearla y llegar al ascensor. Curiosamente, no podemos interactuar con el botón que lo llama. Si usamos hacks de vuelta, podemos bajar hasta donde está el ascensor. Las puertas están cerradas, pero sí podemos apretar este botón que nos lleva hasta arriba. Si lo apretamos de nuevo, las puertas sí se abren, pero está este mueble en el camino y es que normalmente tenemos que moverlo para acceder al ascensor. Pero ahora no nos da la opción de hacerlo. Qué raro. Tampoco podemos abrir estos casilleros y la puerta está borrosa cuando la inspeccionamos. No hay enemigos acá. De hecho, no hay enemigos en todo el mapa. Tampoco podemos llamar a este mini ascensor, pero sí podemos caminar en el aire. Continuando, acá es donde nos encontramos con el primer G adulto, pero como dije antes, no hay nada. En la habitación de control está este casillero con una cerradura, pero no podemos interactuar con ella para introducir la combinación. Normalmente, cuando caemos en esta habitación, empieza una cinemática, pero ahora no pasa nada. Ahí debajo debería estar Ada. No podemos interactuar con el baúl de ítems o la máquina de escribir. Tampoco podemos resolver este puzzle para abrir la puerta. Si usamos hacks, podemos pasar, y quise ver si podemos activar la segunda batalla contra Birkin, a pesar de que nunca hicimos la primera. Y sí, se puede. Después de derrotarlo, podemos salvar a Ada, lo cual es raro porque todavía no la conocemos. Es la primera vez que aparece en esta partida. Y tenemos un pequeño problemita. La puerta está cerrada. Tal vez es porque nunca la abrimos. Ada sigue haciendo la animación de caminar, pero sin avanzar. Incluso si pasamos al otro lado, seguimos sin poder resolver este puzzle. Afortunadamente, no es necesario que Ada llegue a su destino para continuar. El juego solo se fija si Leon llega al carro. En esta escena, Ada desbloquea el carro con una pulsera, pero no tiene nada en la muñeca, porque nos salteamos la parte donde obtenemos esa pulsera. Por suerte, el juego nos deja continuar, y llegamos al laboratorio. Ada nos da la misteriosa pulsera que no tenía, y desde acá el juego se puede completar normalmente. La única diferencia es que Leon mantiene su traje de policía normal, perfectamente limpio y ordenado, cuando debería tenerlo sucio y con vendajes. Si les gustó el video, denle un pulgar arriba y suscríbanse. Dejenme saber en los comentarios qué les gustaría ver en el futuro. Les ha hablado Enzo Lux, y hasta la próxima.